Yo me llamo Tazán y la gente me dice, ¿cómo es? El rey de la selva Y Jane es perfecto gracias a sus raíces, ¿sabes? ¿Cómo es? El rey de la selva Ando con mis leones, cazando los ciervos, ¿cómo es? El rey de la selva Yo soy desfriado de leones a cerdos